¡Suscríbete al canal! Cuerpo inútil, sin sentido. Un país, muchachos, es mucho más que una porción de tierra llena de gente. Es por sobre todas las cosas lo que esa gente ha sabido hacer con lo que logró extraer de esa porción de tierra. Se dice que la experiencia es la madre de la ciencia. Deberíamos resistirnos a ser la excepción que confirma la regla. En este pedazo de tierra la experiencia ha sido durante décadas la madre del fracaso. Y el fracaso, el padre de la frustración. Necesitamos cerebros bien alimentados y mejor entrenados. De los desafíos se sale usando sobre todo la cabeza. Gracias por atendernos, Lino. Ah, es un placer. ¿Hubo algún replanteo de haberle dado continuidad a la función de ministro de tu parte? No, digamos, lo que sí que es cierto es que la realidad fue bastante distinta a lo que esperaba en el momento de tomar la decisión. Pero el motivo fundamental de la decisión fue salvaguardar algo que es un bien común, que pertenece a todos los ciudadanos. Sobre todo porque cualquier solución de continuidad, es decir, cualquier discontinuidad, provoca a veces cambios irreversibles. O sea, tenemos programas a largo plazo, toda una política en cuanto al apoyo a la ciencia que pensamos que se iba a resentir si había un cambio abrupto. Y en mi caso personal, lo que más me motivó fue tratar de conservar el grupo humano con el que venía trabajando desde el año 2003. Primero desde la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica y luego ya en el Ministerio. Que parece que es un valor fundamental porque esto que para muchos científicos es un elenco de burócratas, son los que garantizan que haya un financiamiento, que logremos fondos para investigar, que se evalúen rigurosamente los proyectos. Y eso me parecía que era algo que había que conservar más allá de un cambio de gobierno. Ahora, habiendo sido de algún modo un puente entre la gestión anterior y la actual, la ciencia, la ciencia y la tecnología, ¿son parte de políticas de Estado o son variables de ajuste? Yo creo que deberían ser políticas de Estado, pero el problema es de qué hablamos cuando hablamos de ciencia y tecnología. Porque yo creo que para el ciudadano común, la ciencia y la tecnología es algo importante, que pueden obtener científicos, leen que hay avances en los diarios, pero si vamos a lo concreto, qué les llega de toda esta inversión, no es tan fácil demostrar cuál es la contribución que la ciencia hace en un país como Argentina. La importancia para la vida real. Para la vida real y cotidiana. Porque en los países donde la ciencia y la tecnología ha contribuido a mejorar la calidad de vida de la gente, tienen no solo un sistema científico fuerte, sino una política industrial, una matriz productiva que usa ese conocimiento y lo transforma en bienes y servicios que le llega al contribuyente. Creo que desde 2003 hasta ahora lo que hemos apoyado es justamente a la creación de conocimiento, pero hay una asignatura pendiente que es lograr que ese conocimiento se convierta en riqueza, no entendida como lucro, sino como prosperidad. Desarrollo. Y desarrollo, y fundamentalmente como empleo. Digamos, hay algo que yo tengo en mi discurso, que es que si la ciencia y la tecnología van a responder a necesidades sociales, no hay necesidad social más importante y evidente que la necesidad de empleo. Y curiosamente no está en el discurso de la comunidad científica este compromiso con la generación de empleo. A pesar de que es un colectivo, mayormente progresista, digamos, de ideología. Pero no se percibe eso, ni aún en la propia comunidad. Es más allá del discurso, porque en el discurso de la política esas categorías están y nos va mal. ¿En qué sentido? Que se habla de desarrollo, se habla de empleo, se habla de cero pobreza, se habla de futuro, y no tenemos políticas de Estado en desarrollo tecnológico. Pero creo que, por eso decía, que lo que está faltando es el vínculo del canal comunicante entre la creación de conocimiento, en el que estamos relativamente bien, o hemos hecho una inversión significativa, con altibajos a lo largo de todos estos años. Pero ha sido una inversión importante. Creo que el desafío es mostrar que esa inversión es tal, o sea, que hay un rédito, un rédito social de esa inversión. Y que no es simplemente el hecho de aportar conocimiento al mundo. Y para eso creo que se necesita innovación en la manera de hacer ciencia en Argentina. Es algo que, digamos, mi desafío futuro es eso, tratar de mostrar en la práctica que uno puede hacer no solo innovación productiva, ayudar a las empresas que existen, sino innovación inclusiva. Es decir, cómo el Estado, a través de la incorporación de nuevas tecnologías, genera empleo, incluso para aquellos que no van a tener una mejor educación. Porque no podemos apostar solamente a los unicornios, al desarrollo de los servicios, porque hay una cantidad de gente que hoy no tiene necesidades fásicas satisfechas, que no va a llegar a eso. Entonces, hay una cantidad de tecnologías, cadenas de valor que podemos desarrollar que permiten que cualquier persona pueda acceder a un salario digno. Y eso es algo que tenemos que hacer como una política de Estado. Entonces, creo que lo que está faltando es un poco eso, cómo acoplar efectivamente la inversión en ciencia y tecnología con un modelo de desarrollo del país. Perdón, Marañao, pero parece más un discurso kirchnerista que macrista. No, yo te diría que no, porque cuando me convoca Mauricio Macri para continuar con la función, lo que me dice, está muy bien la política, pero queremos resultados, queremos generar empleo. Y cuando fue Cristina la que me convoca la primera vez, me dice, quiero un ministerio, pero no para hacer ciencia por la ciencia misma. Quiero ciencia para diversificar la matriz productiva del país y también crear empleo. O sea, que la demanda creo que es bastante coherente. Tal vez las visiones de qué significa un desarrollo pueden ser distintas en algún sentido. Pero creo que la demanda es evidente. O sea, me parece que no hay alternativa que pensar efectivamente en cómo vamos a crear empleo para ese 30% de la población que hoy tiene necesidades básicas de ser fechas. O sea, que en el fondo, Cristina y Macri no son tan distintos. En esa demanda no, porque creo que es evidente si todos los países que se han desarrollado, independientemente del signo político, desde países como China, Alemania, Estados Unidos, han apostado de conocimiento para promover el desarrollo. Y fundamentalmente para crear riqueza y distribuirla en forma más justa. Porque lo que tiene de bueno la economía basada en el conocimiento es que distribuye en forma más justa o más equitativa los ingresos. Los países nórdicos, los países europeos que han apostado a la ciencia, tienen un índice de Gini, que es lo que diferencia entre el salario más alto y el más bajo, mucho menor que los países que apuestan solamente a los recursos naturales. Porque generalmente los países norteamericanos tenemos peor índice de Gini que los países europeos. Y eso se debe fundamentalmente a esta distinta matriz productiva. Entonces, retomemos y hagamos un dibujo. Porque me parece interesante repasar estos últimos años con alguien que estuvo en la función pública, en las dos gestiones, y estamos todos contaminados todo el tiempo por la pelea constante de tono electoral y la cosa judicial metida en lo electoral y la cosa económica metida en lo electoral. ¿Quiere decir que hubo una continuidad y que fue para abajo? No fue para abajo. A ver, lo que tenemos ahora es un presupuesto que en términos de poder adquisitivo, sobre todo en nuestro caso, que está fuertemente realizada nuestra cartera, porque necesitamos comprar insumos, reactivos, subsidios de revistas, está claro que hay menor poder de compra de los subsidios que estamos dando, los salarios son todavía menores, se van a ajustar en breve porque estamos esperando la paritaria de las universidades para poder compensar los salarios de CONICET. Pero el objetivo de largo plazo sigue siendo el mismo, digamos, y yo no he cambiado, no me raptaron los marcianos y me cambiaron la visión. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es mantener algo que es un recurso indispensable para el desarrollo futuro del país, en condiciones que no son las mejores, pero que necesariamente tienen que ser transitorias. Pero lo que te decía antes es que para mí una demanda concreta, más allá de garantizar el mayor presupuesto posible en las condiciones actuales, es hacer un uso efectivo de todo lo que ya hemos invertido. O sea, desde el año 2003 hasta ahora yo he sido directa o indirectamente responsable de unos 8.700 millones de dólares de inversión. No es poca cosa, yo podría pensar una cantidad de inversiones que podemos haber hecho que prenderá resultados concretos. Eso no se perdió, está en conocimiento acumulado en el sector científico-tecnológico, pero que es perecedero. Si no hacemos algo para aprovechar ese conocimiento, tarde o temprano se vuelve obsoleto. Entonces, lo que estamos trabajando es herramientas de vinculación entre el sector productivo y el sector académico. Hemos progresado en instrumentos para esto, más allá de los que ya teníamos, firmando convenios con empresas para que haya un compromiso de inversión, creando laboratorios de innovación donde intervienen no solo empresas, sino las distintas instituciones del sistema, darle un poco más de coherencia a un sistema que está altamente compartimentalizado, y también promoviendo la creación de nuevas empresas de base tecnológica. Ese es un cambio importante, porque para mí ha sido una gran satisfacción en estos últimos años ver cómo han aparecido una cantidad de empresas de tecnología con investigadores del Coliseo, de la universidad, creando productos novedosos, a un nivel competitivo, aún con lo que ocurre en el Silicon Valley, y que demuestra que realmente tenemos ese potencial. Y que eso está generando empleo, no solo para profesionales, sino que una empresa nueva que se crea, necesita desde personal de maestranza, técnicos, un contador, un abogado, publicidad, ese es el efecto de derrame que tiene una economía basada en el conocimiento. Y para mí esa es la mayor demanda, es decir, no podemos pensar en duplicar el PBI de la Argentina con la matriz productiva que tenemos, basada solamente en recursos naturales. Totalmente. ¿Y quién está proponiendo esto? Porque me acabo de enterar. La discusión política de este tema no está. No está, no está, y es preocupante. Yo creo que es algo que en este momento en particular, una vez que ya se cerraron las listas, deberíamos empezar a escuchar las propuestas electorales de las distintas fuerzas. Y a mí me gustaría ver que esto se discuta, porque muy probablemente si discutimos a largo plazo, y esto los neurofisiólogos lo han demostrado, es más fácil que nos pongamos de acuerdo. Lo que nos diferencia, que queda conflicto, es pensar qué vamos a hacer mañana. Pero yo creo que si pensamos un país donde la educación, el conocimiento generen valor, donde tengamos, nos insertemos en el mundo produciendo desde reactores nucleares, satélites, hasta alimentos premium, la alimentación orgánica está creciendo en todos lados, y eso genera mucho empleo en economías regionales que no tienen otra alternativa. Entonces tenemos que cubrir todo ese abanico de posibilidades, y tenemos ventajas competitivas de Argentina. No hay otro país que tenga los recursos humanos y los recursos naturales que tenemos. Tenemos que hacer un uso eficiente de eso. Mi visión es que tenemos que... No nos hemos caracterizado en las últimas décadas en generar valor a las cosas que producimos. Con horrosas excepciones, no lo hemos hecho, pero creo que tenemos todas las posibilidades para hacerlo. Yo estoy ahora en un proyecto casi personal, porque lo estoy gestionando yo, de desarrollo de cadenas de valor basadas en la biodiversidad, desde alimentación orgánica, productos fitocosméticos, fitoterapéuticos, cosas que no suenan a la alta ciencia. Pero fuimos a Singapur, a Tailandia, en una demanda muy importante de estos productos, que permitirían que un productor de La Rioja, de Catamarca, por el solo hecho de demostrar que se cumple con las normas de comercio justo, su entramuría, va a tener un ingreso digno. Y eso es lo que exige esa articulación, ni siquiera mucha más inversión. Lo que tenemos que conectar es el mercado externo con el productor local. Y esa versión longitudinal creo que es la que nos está faltando y la que a mí me gustaría desarrollar. Cuando hablamos de futuro, ¿de qué estamos hablando? Porque el futuro ha sido, en esta gestión de gobierno, casi un eslogan permanente, futuro, 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 y todas estas cosas plantean que, ¿de qué futuro estamos hablando? Estamos hablando de un futuro que necesita ser formulado. Y creo que deberíamos volver a lo que decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas. Vamos a las cosas. Como decía un amigo, Ortega y Gasset, los dos tenían razón. Creo que nos falta eso. Pero fíjate que no solamente... Los argentinos por un lado y las cosas por el otro. Fíjate que no es un problema del sistema científico-tecnológico, porque en la práctica, más allá de que el cambio de las tarjetas mías, el presupuesto es el mismo, los instrumentos que tenemos son iguales. Entonces, lo que está faltando es una inserción efectiva del sistema científico en un sistema productivo diferente. Porque con el sistema actual y esta desconexión, yo podía triplicar el presupuesto de la tecnología y el señor en lo común no se diera cuenta. Entonces, mi responsabilidad es no solo pedir más presupuesto, es hacer un uso eficiente de eso. Yo no estoy acá para defender a los científicos. Eso lo hice durante 18 años que fui gremialista. Ahora tengo que defender el interés de la gente y hacer uso efectivo de estas capacidades que tenemos. No apoyar a los científicos, sino apoyarse en los científicos para lograr el desarrollo del país. Hay tareas que me exceden, pero creo que podemos empezar desde acá con este discurso de pensar el futuro. De última, la ciencia vive pensando en eso, vive pensando en lo que hay que hacer después y no se ancla tanto en lo que ya se sabe. Entonces, me parece que podemos empezar a discutir esto. Yo creo que habría consenso. O sea, yo he estado en ambos lados y sé que no es tan difícil pensar en una fórmula de futuro que nos unifique. De hecho, hay un ejemplo concreto, Tecnópolis, que es, de alguna manera, la postal 3D del futuro al que queremos llegar. Se creó en la gestión anterior y en esta no solo se mantiene, sino que se amplificó y ahora tenemos Tecnópolis Federal y vamos a todas las provincias. Quiere decir que hay elementos todavía de consenso. Estamos derivando un poquito Tecnópolis a la producción de espectáculos, ¿no? Pero fíjate que el núcleo... No, bueno, eso es para hacer rentar un predio que realmente es oneroso de mantener. Pero si vos te fijás, el impacto que tiene llevar una exhibición de matemáticas, de paleontología, de física, a Jujuy... Me encanta. No, digamos, las cosas que más satisfacción me han dado, cuando estuvimos hace dos años en Jujuy, vi a un chico mirando una pantalla, había una pantalla en blanco. Estaba mirando y el profesor me dice, lo que pasa es que nunca fueron en cines con chicos, nunca habían visto una pantalla. El impacto que tiene eso en cuanto a promover vocaciones es muy importante. Y estamos haciendo cosas que todavía no tienen tanta notoriedad. Tenemos un programa que se llama Program.a, Programar, con la Fundación Sadovsky, enseñando código en las escuelas, ¿no? Enveciendo primero a los profesores, después a los chicos. En todos los lugares en los que hemos intervenido, aumentó el arreglamiento en carreras de informática, que es en gran medida lo que va a decidir el futuro. Un chico que no tiene una formación en informática, va a tener difícil, se quedó afuera. Entonces, hay cosas que estamos haciendo, tal vez no es el gran protagonismo, no es lo que aparece mediáticamente. Ese chico que ahora va a seguir informática no va a hablar a los medios. Pero creo que estamos sentando las bases para un futuro mejor. Nuestra responsabilidad es mantener esto, que no haya un daño irreversible, para que podamos, ni bien la economía, mejore, no tengo dudas que va a ocurrir, porque Argentina tiene todas las condiciones macroeconómicas para hacerlo, que esto sea la herramienta para un desarrollo más armónico. Defiendo la política, pero la política, o mejor dicho, la confrontación política permanente, ¿no perjudica esto? ¿No complica las cosas? Mirá, hay una cosa que nos enseña la ciencia, que es que los humanos solamente convivimos adecuadamente con 200 personas, que es el tamaño de la tribu original. Todo lo que está fuera de eso es un enemigo. Nuestro software innato nos lleva a pelearnos con el otro. Si no somos conscientes de eso, de que no es la ideología la que nos divide, sino que buscamos una ideología para dividirnos, y si no es la ideología, me voy a pintar distinto, o voy a poner una camiseta de otro color para justificar, porque nos sentimos cómodos en núcleos chicos. La base de la grieta está ahí, amamos la grieta, los seres humanos y los argentinos más todavía, entonces no es el problema de la grieta en sí, sino como nos damos cuenta de cuál es la base de este comportamiento para superarlo racionalmente. Si la única manera de avanzar es superar los atavismos que tenemos y encauzar nuestro comportamiento hacia algo que nos permita la convivencia constructiva, no solo pacífica. Entonces, se prioriza la confrontación porque es además lo que vende, digamos. Si yo tuviera, como en la televisión francesa, dos intelectuales hablando de filosofía o del futuro de desarrollo, ese canal desaparece. Nos gusta ver peleas. Fíjate que todos los deportes que vemos son confrontaciones ritualizadas. Entonces, tenemos que superar eso y empezar a pensar que no podemos perder tiempo en esa confrontación y que nuestros hijos y nuestros nietos merecen que seamos responsables hoy y les armemos un país mejor que el que tenemos ahora. Entonces, ¿a quién vota alguien que piensa como Lino Baraña? Mirá, esa pregunta es como que le preguntas en cámara de vos, Sofía, a tu pareja, ¿no? Pero obviamente, más allá del chascarrillo, ¿no? ¿Qué querés decir? No, pero, a ver, yo he estado en las dos administraciones y acá tengo una... He tenido, más allá de la circunstancia de la economía que realmente nos ha afectado, un grado de comprensión en este sentido de hacia dónde queremos ir muy importante y creo que estamos en una cantidad de cosas que si se continúan van a tener resultados. o sea, que yo apuesto a esta gestión, digamos. Por otra parte, en la gestión anterior ya me habían dado de baja. Fíjate que el apoyo que he tenido acá de continuidad no lo tenía antes. había otro candidato a ministro de ciencia ¿no? Sí, pero me... Me extraigo de lo más difícil que es abstraerse de uno mismo, pero ya que no hablamos de la vida privada que no es el caso de esta conversación sino que hablamos de la vida pública de un alto funcionario público con muchísima experiencia, ¿vas a engañar a la pareja o vas a votar con lealtad o por convicción? No, te digo, voy a votar por convicción porque creo que hay un modelo de racionalidad en esta administración y de convivencia que de alguna forma garantiza un desarrollo de largo plazo mejor. Por lo menos el hecho de que haya más racionalidad, menos autoritarismo, más respeto por la disidencia, para mí no es un tema menor. Entonces, digamos, yo tengo un diálogo con otras áreas de gobierno que no tenía anteriormente, era más radial, era con Cristina y lograba cosas. Y había menos horizontalidad y más verticalidad. Y había menos horizontalidad, digamos, nunca pudimos tener una política justamente de acoplamiento entre lo que hacemos nosotros y producción, que era un poco lo que siempre reclamamos. Y ahora, bueno, hay una ley de economía del conocimiento que antes no había, que promueve la inversión del sector público, que no era nuestro resorte, pero producción la ha implementado. Tenemos una cantidad de leyes y de mecanismos que permiten la creación de empresas de base tecnológica de forma mucho más eficiente, que también era un recurso que nosotros necesitábamos para que nuestra inversión diera frutos que se dieron a esta gestión. pero me parece que discutir, digamos, si a quién me voy a votar es totalmente relevante respecto de esta decisión de fondo, de qué vamos a hacer con el desarrollo del país. ¿Cuál es lo fundamental? A mí no me parece poco relevante porque estamos hablando con una persona, estoy hablando con una persona que ha tenido un punto de vista, un lugar para ver la Argentina de los últimos tiempos que el resto de los comunes no hemos tenido. Vamos a hacer una pequeña pausa. Yo me quedo con una frase de Lino Barañao, inventamos las ideologías para dividirnos o algo así. Ya volvemos. Nuevo Centro de Atención de Salud Doctor Monte sumará tres consultorios a los ocho existentes, nuevas especialidades y profesionales. Con obras en ocho centros de atención primaria de la salud, el Gobierno de Morón impulsa el fortalecimiento de la atención primaria. Obras para siempre. Morón Gobierno. En Provincia ART nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llámanos al 0800-333-1278 Provincia ART con el respaldo de Grupo Provincia. Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Generamos más de 4.700 nuevas vacantes para que cada vez más estudiantes desarrollen su talento acompañados por sus docentes. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. ¡Vamos Buenos Aires! En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Soy Julio Zamora y quiero contarte que en Tigre queremos que los chicos puedan crecer jugando en comunidad. Por eso estamos transformando nuestras plazas con más iluminación más árboles y nuevos juegos inclusivos porque el espacio público es nuestro lugar de encuentro. En Tigre el futuro el futuro está en todos. Seguimos con el Secretario de Ciencia y Tecnología de la Nación Lino Barani ¿Sigue la fuga de cerebros? No. Te digo lo que hay es algunos jóvenes que como ocurrió en otras semanas como pasó a mí cuando yo me doctoré que están viendo la posibilidad de ir al exterior para formarse y después volver pero eso es casi conveniente para que renovemos nuestra tecnología nuestro conocimiento. En los 80 si vos nos pasabas 3 o 4 años afuera no podías pensar en ingresar al CONICET y hoy el 66% de los doctores se presentan al mismo laboratorio donde hicieron su tesis eso es realmente nocivo para la ciencia. Entonces no está bien que esto sea motivado exclusivamente por una motivación económica decían mucha gente tiene además la lícita aspiración de mejorar su formación independientemente de que hoy pueda o no entrar al CONICET pero yo no veo además un hecho concreto estamos incorporando a la carrera de investigador 450 investigadores por año Francia está incorporando 100 España menos o sea que hay menos posibilidades de ingresar a un puesto estable en otros países que en Argentina el esfuerzo que estamos haciendo por aumentar la dotación de investigadores aún en contexto que la administración pública se está tratando de reducir es algo destacable y que generalmente no aparece así que estamos haciendo todo el esfuerzo por conservar nuestros recursos desmejle una cosa para que quede absolutamente claro quien quiere capacitarse en ciencia y tecnología naturalmente busca en el exterior y en otras visiones y en otros desarrollos capacitarse más debería lo bueno sería que eso no se haga expulsado por una situación económica o de falta de perspectivas relacionado con así es pero digo en sí tener un flujo de gente que salga y vuelva en plan de repatriación lo seguimos teniendo o sea una persona que se forma en el exterior que incrementa su producción y demás tiene muchas más chances de entrar después al conicet que aquel que se quedó acá ¿no? pero creo que lo importante que es tener experiencia afuera el distrito Weisman de Israel que es uno de los más productivos en materia de conocimiento de generación de conocimiento interno mundial no admite a nadie que no haya estado siete años fuera de Israel en otra institución porque eso es lo que garantiza que tiene otra visión del mundo que traiga la nueva tecnología y obviamente pasa por un filtro realmente riguroso o sea yo no creo que haya posibilidad de fuga de cerebros lo que estamos teniendo es un proceso de selección del personal que incorporamos mucho más racional o sea ¿por qué digamos ¿por qué pasamos de 900 a 450? bueno porque en un momento había que compensar un envejecimiento de la pirámide de Italia Conicet porque se pensó que contra más gente hubiera mejor pero cuando uno hacía la cuenta de cuánto tiempo podía mantener ese crecimiento se da cuenta que en tres o cuatro años saturábamos el Conicet tiene una expansión infinita pero no es interminable no es interminable había también y no sé si lo sigue habiendo porque es uno de los cuestionamientos que permanecen cuando se señala el tema del Conicet un vuelco más a las ciencias sociales que a las ciencias duras y del desarrollo no yo ya expliqué esto lo que ocurría es que el Conicet está dividido en cuatro áreas ciencias médicas ciencias exactas y naturales tecnología y ciencias sociales cuando se abrió la convocatoria bueno había un número de postulantes y había un número finito de ingenieros o de especialistas en software que se presentaban generalmente hay poca gente que sigue esas carreras entonces la demanda era menor sobraban vacantes y esas vacantes se trasladaban al área donde había más demanda que era generalmente ciencias sociales fíjate que gran parte de los que quedan que no entran al Conicet en las convocatorias son de ciencias son sociólogos historiadores antropólogos porque tenemos un flujo de estudiantes de esas carreras muy grande y luego ven a donde pueden ubicarse y es lo que no en un planteo estratégico vos indicarías más que tiene que estudiar la población de acuerdo a las necesidades de desarrollo totalmente tenemos está ausente el estado de decir chicos estudien las carreras del futuro tenemos un déficit de 5.000 programadores por año que limitan el crecimiento de los estudios en nuestro país ¿por qué no siguen más programación? porque tienen miedo a las matemáticas los chicos porque piensan que la computación es algo complicado pero uno puede forzar uno puede agarrar a un chico que le tiene miedo a las matemáticas que tuvo una mala formación de matemáticas y hace un ingreso porque va a fallar y se va a frustrar ¿qué estamos haciendo? lo que te contaba antes enseñando programación desde la escuela y una vez que el chico aprende eso se entusiasma es decir ¿por qué después se anota? porque le gustó se da cuenta que tiene posibilidades de hacerlo y existe un miedo a que la programación es complicada que hay que vencer ¿no? mi hija estudió diseño gráfico ahora trabaja en programación porque entró por otro lado y dice jamás pensé que podía hacer esto pero realmente me gusta yo que vengo de la industria gráfica hace bien me interesó mucho algo que leí por ahí una entrevista que hiciste hace muy poquito con la nación que decías no voy a renovar como ministro no quiero más de esto pero me voy a dedicar a demostrar que se puede generar estructuras y puestos de trabajo a partir de la ciencia ¿cómo lo vas a demostrar? mira vengo laburando en esto estamos haciendo un estudio financiero por el BID de cadenas de valor basadas en la biodiversidad ¿no? quiere decir que a partir de la producción de alimentos orgánicos fitoterapéuticos hay todo un mercado vengo de hicimos una misión a Singapur y a Tailandia llevamos gente que vemos identificado y la demanda satisfecha es increíble vendimos una patente que se está un producto que se está vendiendo ahora en Reino Unido un shampoo que evita la caída del pelo que es muy efectivo no, no una muestra gratis ya no porque que esa base es jarilla ¿qué implica eso? que vas a vender un producto elaborado hecho en Argentina con ya toda la cajita en inglés que se vende allá pero hay gente que va a producir jarilla en la Rioja que vamos a poner en práctica el protocolo de Nagoya que exige que si vos usas algo de diversidad le pagues a la comunidad porque es producto de su saber ancestral y como eso hay una cantidad de cosas que puede ser yo vengo de ver tecnología para mí y sin embargo esto que parece tecnología de bajo nivel requiere hoy aportes de tecnologías de punta o sea una de las cosas que se vendió en esta misión de Singapur es una pizza orgánica con trazabilidad por blockchain que es el sistema que no solo es para las monedas sino que te permite que el tipo que compra esa pizza vea en su teléfono de donde vino la mozzarella de donde vino el trigo de donde vino todo y vea un videito del productor del tomate en la finca de no sé dónde y tenga la certeza de que está ayudando a ese tipo ese mercado de lujo responsable nos permite generar puestos de trabajo dignos y bien remunerados para gente que está en las provincias y que nunca recibió nada de tecnología si vos a Jujuy la última vez que recibieron aporte tecnológico fue de los incas que le dieron las semillas le dieron hacer las andenes de esta forma tenemos una deuda insatisfecha con eso porque ellos también pagaron por sistemas tecnológicos pero eso que exige armar una cadena de valor que va desde el productor en Jujuy al supermercado de Tailandia que le va a comprar y no tenemos ese animal en este ecosistema todavía a mí me desafía hacer cosas nuevas yo tanto me aburro desde un gremio de científicos hasta un canal de televisión este desarrollo o esta comprobación es solo desde una elaboración teórica financiada por el BID como decías es desde la esfera privada por la red pública estamos trayendo empresas pero fíjate que para esto necesitamos otro proyecto es exportar aceite de nueces en lugar de nueces a granel el productor de Mendoza quien tiene la tecnología el INTI entonces convocamos al INTI y el INTI pone la planta para hacerlo necesitas una nueva variedad el INTA probablemente la haya desarrollado todo lo que es control biológico de plagas y demás la gente no quiere más agroquímicos hay que reemplazarlos hay conocimiento de eso pero necesita decirle a alguien vas a vender esto a tantos millones de dólares afuera para esto tienes que plantar esto usar esta tecnología yo te facilito el contacto con comercio exterior te articulo una cadena de valor que eso es lo que no se ha hecho hasta ahora se ha hecho transferencias tecnológicas a nivel muy puntual un grupo con los distintos momentos o sea armar el collar de cuentas con todos los componentes y yo creo que está maduro el país para eso Lino la última después de tanto tiempo en la función pública ¿qué te pasó? ¿sos más optimista? ¿más pesimista? no, creo que sigo siendo optimista y siento la satisfacción que estoy haciendo algo por la gente ¿no? que estoy realmente contribuyendo yo vengo de soy hijo de un empleado de la General Nacional y una maestra y heredé el orgullo de ser trabajador estatal de contribuir al beneficio de los demás y eso lo sigo teniendo y no garpa ser pesimista digo no te sentís mejor no sirve para nada digo bueno seamos optimistas ¿y la política? ¿te dedicarías a la política? ¿te harías votar? no creo que a mí me satisface más hacer hacer cosas soy un hacedor por eso hice ciencia experimental no teórica que sea esa contradicción ¿no? los que hacen y los que son votados para no hacer digo no no me no me atrae digo el discurso a mí me gusta y demostrar mirá lo que me gustaría hacer además es poder decir cuando finalmente me retire bueno gracias a lo que yo hice no solo hay un edificio hay una cantidad de cosas hay cien doscientas mil personas que tienen trabajo y eso porque alguien logró articular lo que ya estaba y le permitió a esa gente que que contribuyó al sistema psicológico a tener la vida digna eso para mí sería la meta y creo que es posible creo que lo que necesitamos es más gente que eso que se ponga a laburar y que tratemos de encontrar los puntos en común que no queramos tener razón sino entender las razones del otro como decía Borges no es tan complicado por eso digo si entendemos que tenemos una tendencia incentiva a pelearnos o sea no es optar por la fácil pero es más fácil muchachos que como la estamos haciendo sí qué decís en la discusión en lugar de la acción y sí porque la acción te puede salir mal digo hay cantidad de cosas que me salieron mal y no está bueno así vos simplemente decís habría que tendríamos que bueno ahí no tenés posibilidad de equivocarte pero yo dudo que eso en mi caso eso no me satisface muy buena la charla muy interesante para mí con Lino Baraña me dijo que me estoy quedando pelado pero me va a dar un shampoo de jarilla gracias Lino un placer me voy tratando de sacar la cuenta de cuánto hace que venimos cambiando y cambiando y cambiando y fundando y fundando y refundando cambiar y refundar ha sido nuestra manera de hacer siempre lo mismo romper en la Argentina es sinónimo de repetir la pregunta es ¿cuándo fue que decidimos volvernos tan previsibles? no nos faltan cerebros solo habría que usarlos para pensar algo creativo y en común sinónimo no nos faltan no nos faltan Gracias por ver el video.